¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a cobro en todo su tiempo! ¡Suscríbete! Gracias. 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 no, tenia que subirla no, se veía nada ¡vamos Gaby! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Anda! ¡Sí, sí, sí! ¡Justo! ¡Profundo, Camote! ¡Profundo! ¡Profundo! ¡City, profundo! ¡Gol! ¡Profundo! ¡Oh, el más profundo! ¡Oh, el más profundo! ¡Pedí gol! ¡Chao, güey! ¡Chao! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Schiiir jam! ¡Los memoria! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Listo, listo, 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 dale! ¡Di la presión, di la presión! ¡Di la presión, di la presión, di la presión! ¡Di la presión, di 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 ¡Bien! 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 ¡Atención, uno! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Nos vemos, vale ¡Nos vemos, dale! ¡Nos vemos, dale, Agustín, dale! ¡Por acá, vino, dale! ¡El agua! ¡El agua! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Dale, que la toque! ¡Dale, Nacho! Bien Tarco, bien Tarco ¿Lo viste? ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Lo que jugaron esos chicos contra Philly! ¡Increíble! ¡Ah, es una cosa! ¡Ah, no! ¡Vamos un colito! ¡Dale! ¡Buena Colo! ¡Vamos ahora! ¡Hugo! ¡Buena profundidad! ¡Dale ahora! ¡Dale fino! ¡Pela caer electrónica! ¡Y Cámara! ¡Peste húlio! ¡Dale ahí! ¡Ay! ¡Unafale! ¡Para! ¡ Buenas Fermín, bien Fermín Buenas tardes 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 Hola, ¿cómo estás? 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 ¡Dale! 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 ¡Dale, Caldera! ¡Dale, Caldera! ¡Dale! ¡Bien! 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 No se ve el Toto, se ve el Papa, no hay problema. Todo tuyo Toto, dale. No se ve el Papa, no hay problema. 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 ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Más abajo! ¡Abajo, Alejo! ¡Igual! ¡Bajalo, Jota! ¡Bajalo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Pine que power! Dale, dale. Ponelo, Pino. Bien, tontos, bien. ¡Bajalo, Pino! ¡Vamos, Toto! ¡Solo, solo! ¡Bien, Aleko! ¡Bien, Aleko! ¡Cero, cuarenta, dale! ¡Vamos, Toto! ¡Dale! ¡Ocho! ¡Bien, Aleko! ¡Vamos, Toto! ¡Bien, Aleko! ¡Bien, Aleko! ¡Vamos, Toto! ¡Bien, Aleko! ¡Andá, Jotón! ¡Jotón, adelante! ¡Mirá! ¡Bien, muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¿Dónde está? El París se bajó y está por largar. ¡Vamos! 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 ¡A seguir defendiendo y atacando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven para adelante! ¡Vale, Vic! ¡Vamos, Vic! ¡Ven! 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 ¡Dale, Valen! ¡Dale, Pérez! ¡Viene, viene, viene! Me voy por allá, me llevo el power. Dale, anda, el fare no está, ahí está por la ardada. No, fíjate tranquilo. Está completo. Acordate que él te lo tiene que llevar afuera. ¡Fuerte bomba! ¡Fuerte bomba! ¡Fuerte bomba! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Robe, robe, venga, venga, atrás. ...más por culo, gente. ¡Játelo este! Ya lo voy a arreglar con Doña ahora, si tengo tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Bien, besos! ¡Todo! ¡Vamos! ¡Asá! ¡Allá! ¡Bien! ¡Todo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Solo! ¡Dame! 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 Bien. ¡Bien, Toto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Pégate al tirso! . . . . . . . . . 2 y 4 ¿Vos viste algo? No, no puede ser No llega entonces la primera a jugar a las 17 ¡Vale, Porky! ¡Vamos, Camote! Viene media hora atrasado y juegan en canchas distintas La intermedia juega acá, cuando termine la... Ah, cuando termine la pre Claro ¿Pero va a jugar antes o 14-45? Va a jugar después Porque está recién en pies ¡Dale, Robert! ¡Dale, Robert! ¡Dale, Robert! ¡Dale, Robert! ¡Dale, Robert! ¡Dale! ¡Cedate, Colo! ¡Colo, quedate! ¡Colo, guardale, Robert! ¡Espéralo! ¡Qué buena, Tirso! ¡Muy buena! ¡Hacémosla! ¡Ya juega la ventaja! ¡Subí, subí, subí! ¡Vamos, vamos, vamos! Quedate ahí, quedate ahí. ¡Dejá! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena profundidad, dale, tú, güey. ¡Vamos, Jugo! ¡Vamos! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Arriba! ¡Vamos! No, no, se está tan profundo, Nacho. ¡Más profundo! ¡Más profundo! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy 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 bien!